Tío, es que este, haga polvito, porque para que se paren, dice, para que se paren, le va a parar el corazón a todos estos bichos. Y si le damos, si le damos al tío, le probemos a ver que le da al tío. Ya iba a ir el tío. Ya se la lleno. Ah, sílvulo con de polvo en la bolsa. Guap, está bueno, así me va. Ya está dicho, no va a petatear ahí, cambie. Dele, tío, no tengas miedo. Dele, no tengas miedo. Tío, dele, ¿están cerca de la hospital? Ahora sí, niñas, nunca. Pues sí. Tío, un solo va a caer, tío. Si, algo nos vamos a morir. En un polvito, está bien. En un polvito. En un polvito, está bien, está bien morir. Está bien. Mira a Nayeli, perdiéndole al otro, está bien. No han venido a los de Faisca todavía. No han visto. Vaya, vaya. Ya han de haber venido, porque me han venido como a las 4 de abril. Ya están allá. Ya voy a poner la camisa. Ya, voy a poner la camisa. Ya, voy a poner la camisa. También las bichas dijeron que iban a... Ya, después de... Déjale, tío, sin miedo. Y puro polvito. Puro polvito. Tío, él le va a parar el chacalele. Sí. Ahí dice que no le va a pasar la camisa. No, pero el camisa. ¿Cuánto le echaste? ¿Ah? ¿Cuánto le echaste? Oiga lo que dice, sabor a viagra. Ya está acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. La viagra me pone activo. Sí. Como, oye, ángel, casi no mira, va. Casi no mira ángel. Y cuando ve a la Nayeli así, le hace ángel. No, 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 no. Un solo, mamá. Antes de que le os pique todo, ya vas a ver. Un solo alón, tío. Un solo alón, tío. Porque le damos a Lulo, ¿por qué le damos a Lulo? Un solo alón, tío. Espérame, espérame. Esa onda pique a las mierdes. como recoger pues la que lo vomite pongámoslo a hacer ejercicio lo malo que esta picha es pasar con el y después Marlon va a aprovechar Marlon va a hacer si llega a echar al tío usted para tener la culpa Heidi ya, sin modo decirle que lo vomite nada, preguntarle mira, Heidi oye, son los que vomite la leche, la leche la gente lo va a hacer no, me dice que toma café mañana tiene tazas de café ah, no, mi café tiene lo mismo tiene café no, es que te da a veces explicación de respeto pero no es normal ya, ya se acostumbró y que él ha dicho que es malo o que no es malo es que él me dijo a ver, no es porque yo diga eh tío, tío va a que ver se le pica la rosqueta pero es normal va va a ver si le creo que con David va es amigo de David ajá pobrecito como me lo pintan de marica ¿a quién? a David ajá me lo pintan dice ¿no viste que rápido te cambio por Marlon? mira, a ver quiere ver que vaya me lo vaya a topar ahorita gentado gentado y las bichas y las bichas que no van a ser porra y todo siempre hacemos esto ya no lo hacemos ya por eso por eso que ya no chica, por eso que ya no está emocionante yo le he de comer definitivamente a la que no quiere ahí ninguno decía un hombre aquí ay está marica Marlon y no lo queremos ay y otra le da este te dio al granudo aquí si él lo acepta que le dé porque no creo ay no creo dice demostrarle vos te está haciendo bien mal como mujer si cabal ve señorita la Camila siempre como siempre cuando me pregunta algo me puede poner muchos no Camila ¿a quién? yo Camila un short que no sé qué short tuyo pero yo le digo molestando ay usted Camila que molesta yo le veo todo teme pero casi llora a jugar a Camila que la Camila es bien sensible si Camila es bien sensible al menos que los bichos vayan ganando porque no vuelvo cuando vayan ganando solo para sudar la camisa si si bichos píntanse Armando va de cambio de pelota se va de cambio de pelo si se pincha la pelota y que andamos a Armando Julio es que aquel portero ya se levantó el tío el tío y fue Padre bendito hoy se no me fue a ver yo lo voy a tener a la vista me voy a llamar la ambulancia una vez antes del tiempo ya para venir allá va a quedar no hacerlo correría para que le salga tuyo tuya pero anda anda que corra que corra no carita no carita no me da nada anda quitarle lo que hace es acelerar el corazón pero para que den ganas de correr pero no lo acelera no lo acelera al principio me da sueñito de dar al principio allá viene el tío corriendo viene así la temen hoy no le va a dar nada vaya bicha entonces si le gusta si le gusta ese que lleva este aquí le aseguro noventa por ciento que noventa por el panorama noventa por ciento que ese que le gustó es se le notaba hasta en el caminado y no cree pues no es la verdad igual que este otro mira ahí que va a ver 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 pero cada vez que dice algo llamarlo aquí se le el gran nudo como lo tiene ahorita por dentro yo sé que vos decís ese hombre es mío pero por fuera no sabes expresarlo ya vacíame a ponerse la camisa va como que en el día de mar ya que hago yo pero si eso es lo que le gusta a él que va a hacer ahí sí estamos jajaja nomás llega una tatuada y se va y se lleva la primera porque anda tatuada aquí se va ese viene otra y no quiere ver tu tatuaje y así que lo bravo como tuyo lo peor que era que venía tan feliz que iba a dar enfrentándome yo no venía para que ángel de cara yo no venía tampoco bien contenta venía ahí mira en la calle él también ahí no hombre usted ahí está su esposo si se albota ahí está su esposo si no me rinde le vamos a los dos le va a dar ahorita si échale si no me rinde si no me rinde no me rinde no me rinde jajaja mire el bordo muro bien orgulloso dice ay ustedes están cambiando voy a cambiarme como bravo ¿quién dice? el bordo muro dice mira él ni lo van a meter cama mira él ni lo van a meter y ni lo van a meter ah grosero y pa' que ni lo metas ni lo van a meter aquí ah sí sí me está gordito te vamos a meter ¿cómo que no va a meter armando a meter a la cancha para que esté de coche ahí jajaja ay que anda que andas tan callada voy no es normal verte así ay es que no está el chelito vos te emocionando más cuando está el chelito ya no está el chelito ya no está el chelito ya no lo he visto para nada no solo es que te emociona seguramente te amargan voy a enseñar el video te ponen a la cancha pues no es gracioso ¿qué es lo que está pasando? este polvito no la daño mira este polvito te pierda mucho hasta los antitos nos pregunta por eso ya te pregunta a ver ya está con todo no si rico es como fresquito no se le topón dele fondo 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 no va a cansar no va a cansar a ti yo el sueño le dio no le digo fue no le digo fue ah es cierto es el tío ah pues David David toma polvito le va al polvo le va a dar el polvo le va a dar el polvo dale vos dale vos dale vos ah vos querías dárselo desgraciada no dice todo todo tomate todo tomate todo eh está acostumbrado o sea yo está acostumbrado a tomar pero entreno ¿cuánto vale ahí? ve 1.25 un dólar 1.50 1.50 guapo ¿quién dijo? ¿y a qué hora va a jugar ustedes? a las 5 pesos no yo no pero bueno gracias a Dios porque no va a ganar no se ha hecho pues sí para qué pero si el uniforme y no sé que se ha hecho pay está a ver de quién de los bichos son ah sí son de mi sobrino me le echan porras por favor vaya ¿cómo se llama un sobrino suyo va a venir? ¿cómo se llama? entre la chiquilina no pero uno uno de esos la vez si quedó pero no el el otro que no ha venido ahora la vez si quedó enamorada pero en mi caso la hacía el bicho creo que también no hombre no si la chiquilina si la chiquilina le ha sabido que iba a venir ahora viene ella también si la chiquilina no es que ya hay con paterno pero si le ponen a paterno ni al bicho se va con el bicho si fuera un novio ya por eso le dije a mi amiga que ella si bonita debe ser un guapo como si para los niños para allá y pues sí pues este niño es bellito va a quedar bellito mejor vayan a cambiarse ya me enojaron